Mirad la diferencia de velocidades y de derroche de vatios entre dos ciclistas profesionales, Daniel Felipe Martínez y Sergio Andrés Higuita, y el resto de aficionados que... Lo único que pueden hacer es grabar este momento icónico, donde vemos sin lugar a dudas como los ciclistas profesionales están en otro mundo. Es increíble, mirad, mirad, mirad como van volando, es que parecen motos respecto a los aficionados. Si te interesa el ciclismo no dudes en seguirme, chao, chao.